La ciudad de Panamá se extiende a lo largo de 20 kilómetros de borde marino y está atravesada por ocho ríos que desembocan en la bahía de Panamá. Al igual que muchas ciudades en la región de Latinoamérica, la ciudad de Panamá ha crecido de espaldas al mar y a sus ríos, en un contexto también de urbanización rápida, no planificada. A mediados del 2018, en el contexto de la iniciativa de Sistema Costero de Espacios Abiertos, el municipio de Panamá solicitó el apoyo técnico del Banco Mundial para desarrollar un plan de resiliencia integral del borde costero de la ciudad y solicitó hacerlo a partir de dos premisas fundamentales. Integrar los ecosistemas marinos y fluviales en el paisaje urbano y desarrollar espacios públicos incluyentes. Este plan fue desarrollado a partir de metodologías participativas con diversos actores, tales como representantes de la sociedad civil, sector académico e instituciones privadas y públicas. El plan presenta una visión, lineamientos estratégicos y también una serie de propuestas de intervención urbana para conferirle esa característica de borde costero público y resiliente, buscando lograr un equilibrio entre el desarrollo urbano, desarrollo social e inclusivo y la protección del medio ambiente. Gracias. 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 Gracias.